De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Terminando, ya pues casi terminando este mes maravilloso El mes del amor, el mes del triunfo del Señor Y eso es lo que tenemos que saber Y eso es lo que tenemos que tener claro Y que sea toda la vida Ya todo lo que hemos ido aprendiendo De los dones, de los frutos Cuáles son los frutos verdaderos Y cuáles son los que tenemos que desechar Hoy día vamos a seguir viendo eso Ah, qué es lo que nos dice nuestro querido Pablo Ah, aquí pues a ti y a mí Para que podamos ser mejor Para que podamos estar en este camino Que es el único que nos lleva a la verdadera felicidad Y por eso el Señor aquí hoy día Nos dice Seguimos con ese subtítulo Que veíamos, no es cierto Vivir según el Espíritu Hemos visto los espíritus desordenados Los frutos del Espíritu Y qué nos termina diciendo Si vivimos gracias al Espíritu Comportémonos también según el Espíritu No seamos vanidosos Provocándonos y envidiándonos unos a otros Palabras Qué difícil Hoy no leas la Biblia Porque no la vas a entender Qué difícil es Eso es lo que no quiere Satanás Por eso te pone eso en la cabecita No quiere porque está clarito Y cada vez que actuamos así Como está la palabra Nos vamos alejando de él pues Y eso él no quiere Quiere tenernos amarrados ahí, prisioneros Y el Señor con su palabra quiere liberarme Porque la verdad de él me hace libre Aquí me dice Si vivimos gracias al Espíritu Comportémonos como el Espíritu Si seguimos al Señor Comportémonos como él nos va diciendo No seamos vanidosos Provocándonos y envidiándonos unos a otros Aquí nos da una pauta No seamos vanidosos No nos envidiemos Todo lo contrario Todo lo contrario Si esa persona tiene más Qué rico Gracias Señor Porque tiene Y gracias Señor Ya y lo felicito Y no Y empezar aquí Hermano No tengamos envidia Del que tiene más Ni seamos vanidosos y soberbios Como aquel tiene menos Yo siempre le decía a mis hijos Dijo En nuestra familia Tenemos gente que tiene mucho Pero mucho más que nosotros Pero también hay Nuestra familia Hay gente que tiene mucho Mucho menos que nosotros Y no podemos estar envidiosos De que hoy me gustaría ser como ellos Porque ellos tienen Y nosotros no No Gracias Qué rico que ellos puedan Y estoy feliz con lo que tengo Porque también Y no ir a los demás Mira lo que yo tengo Pobrecitos ellos Claro No pues A los que tienen menos Y tú puedes ayudarlos Ayudas para que también vayan surgiendo Con ayuda Con amor Y no con prepotencia Así que hermano Hermanos queridos Actuemos Según el Espíritu ¿Y qué me dice? Que respete Que sea bondadoso Que perdone Que no vienta Que no juzgue Eso Que comparta Eso es Vivir según el Espíritu Tan simple como eso Pero el mundo hoy día Me dice que no Que yo tengo ese violento Que yo tengo que no importa Que pase a llevar el otro Si yo quiero tu vida Entonces hermano Hoy día Señor ayúdame Ayúdame a ser consecuente Y que si vivo contigo Y siguiéndote a ti Ayúdame a ser consecuente En ese caminar De la que yo hablo Tanto a lo mejor Pero más que hablar Ayúdame a acuar Ayúdame a evangelizar Con mi forma de ser Con mis acciones Para que muchos sigan Este camino de paz y amor Que eres tú En las dudas de Cana Un milagro sucedió Agua en vino Jesús convirtió Con el agua de mi tristeza En el vino De tu alegría Con el agua de mi tristeza En el vino De tu alegría Se acabó el vino Vergüenza para los novios Pero María Pero María Le dice a los hombres Haga lo que Él dice Jesús a María o yo Con el agua de mi tristeza Con el agua de mi tristeza Con el agua de mi tristeza En el vino De tu alegría De tu alegría De tu alegría En todos los hombres Hay una fiesta triste Porque no han invitado Porque no han invitado A María Y a Jesús Y que la tristeza Y llanto Los conviertan En el vino En el vino De tu alegría Con el vino En el vino En el vino En el vino De tu alegría María intercede en tu fiesta, fiesta que es tu vida Mentiras y desenganos, se le da de comprensión Jesús oye a María y un milagro en tu vida habrá Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que no me guiará Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría Dulce Virgen María, presencia formidable Que a tu vida quiere llegar invitada por ti Indicarte el camino y llevarte hasta Jesús Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría Mierde, el agua de mi tristeza, te bendigo que fue alegría